Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva webinar de GTQ. Sabéis que desde hace un tiempo estamos intentando hacer webinars puntuales y siempre estamos intentando recoger temas que los socios nos comentan como temas del día a día que le preocupan o temas del día a día donde no sabemos mucho qué hacer o tenemos muchas dudas. Pues esta tarde tenemos una webinar sobre discapacidad porque es un tema que la verdad es que no se habla mucho, tenemos muchas dudas sobre los informes, sobre mucha temática. Tenemos la suerte y quiero agradecer el patrocinio de este webinar de Sandoz y tenemos la suerte de contar con dos ponentes de altísimo nivel. Los dos trabajan en el Hospital Parta Uli de Sabadell. Uno de ellos es nuestro compañero el doctor Xavier Calvet, que conocido por todos, es una persona importantísima para GTQ porque ha liderado y sigue liderando proyectos fundamentales de nuestro grupo como son el proyecto de acreditación, proyectos de calidad. Pero aparte, bueno, pues es un creador especialista en pros, proms y también con este tema de la incapacidad. Y junto a él tenemos la suerte de contar con Yauma Motos, que bueno, pues es médico, es cirujano, pero a su vez también, bueno, pues también es profesor de bioética y de legislación sanitaria en la Universidad de Cataluña. Bueno, pues aparte, bueno, también es un abogado especialista en derecho sanitario que, bueno, pues reúne un poco todo lo que nos pueden ayudar en este tipo de dudas que nos surgen en el día a día. Bueno, pues esta webinar, la verdad es que la hemos, nosotros no creemos que sea la típica webinar de dos conferencias, dos conferencias totalmente independientes. Y por eso, pues les hemos pedido y se agradecemos en nombre de todos que, bueno, pues en esta encuesta la van a hacer juntos, ya vais a ver a los dos ponentes juntos. Y un poco la dinámica va a ser que, como nos han ido llegando preguntas durante estos días a GTQ, pues vamos haciendo, yo les voy haciendo algunas preguntas que me han llegado, pero ya, desde ya, os animo a que vayáis haciendo nuevas, nuevas, nuevas preguntas, porque tenéis el chat que nos van a llegar las preguntas y yo sin más, bueno, pues yo creo que voy a empezar a hacer algunas preguntas que nos han llegado, preguntas del día a día y empezamos con ellas. Entonces, yo creo que la primera pregunta es, pues, cómo definimos discapacidad, ¿no? Si discapacidad hay más de una, es una sola, o sea que Xavi, si quieres o... Gracias, Manu. Bueno, muchas gracias a Manu como presidente de la GTQ por la invitación y me gustaría empezar un poquito definiendo de lo que vamos a hablar, de alguna manera, y de lo que vamos a hablar es de discapacidad. Entonces, ya sabéis que cuando uno hace una sesión de cómo presentar charlas, lo primero es, siempre consideramos... Espera, voy a hacer una cosa, que es mucho más fácil así. No, que sí nos vemos. Ya lo dejo aquí. Vale. Siempre cuando nos hablamos de discapacidad, siempre es bueno, cuando empieza una charla uno puede recurrir a un diccionario y esto siempre es bueno. Y en el caso de la Real Academia, fijaos bien que discapacidad la define como la situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con barreras de acceso a su participación social. Si nos vamos al diccionario jurídico panhispánico, que es un poquito más preciso, habla de una situación de merma, que esto les gusta mucho a los abogados, o carencia de alguna capacidad física, sensorial o psíquica, que limita o impide su participación plena e igualitaria en la sociedad o el ejercicio efectivo de sus derechos. Si nos vamos un poco al análisis de la OMS, a ver si consigo pasar de diapositiva, aquí sí, vemos que hay tres conceptos fundamentales en la discapacidad. La alteración de un órgano o función, la limitación de la actividad y finalmente la restricción en la participación, perdón, esto no lo veis, y finalmente la restricción en la participación y las tres están interaccionadas. Evidentemente, si tenemos la actividad limitada, podemos participar menos y estas dos están íntimamente relacionadas. Pero el tema de discapacidad es un tema complejo y no hay una sola discapacidad. La discapacidad la podemos dividir en muchos motivos distintos. Por ejemplo, la podemos separar en cognitiva, visual, auditiva o motora o donde la habla, en función del tipo. Pero si vamos a los dominios que puede afectar, tenemos hasta nueve que define la OMS. Y finalmente, cuando hablamos de minusvalía o discapacidad desde el punto de vista legal, tenemos dos conceptos. Uno es el grado de minusvalía que nos mediría un poco la discapacidad general y otra, el concepto de invalidez, que es la discapacidad laboral. Y la discapacidad general no es exacta misma que la laboral. Y, por ejemplo, he aprovechado para poner un ejemplo. Imagínense, esta foto la conocen todos. Imagínense que el trabajador del centro tiene una colitis ulcerosa y extrae un brote grave o moderado. En este caso, la enfermedad inflamatoria sería totalmente incompatible con el desarrollo laboral. En cambio, si uno es un programador que trabaja en casa, probablemente esto le interferirá mucho más. El concepto de profesiograma, es decir, de los requerimientos de cada trabajo, no voy a entrar más porque luego ya me lo explicará. Y si no, no me gustaría pisar de la charla. Yo creo que era para allá una pregunta interesante, ¿no? Es esto que has introducido tú, ¿no? ¿Qué diferencia entre minusvalía? Porque cuando el presidente nos dice, a veces nos habla de minusvalía, otras de incapacidad, qué grados y tipos hay, ¿no? Yo creo que es algo que seguramente muchos de nosotros desconocemos, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias, Manu, doctor Barreiro, por la invitación a esta charla a GTQ y al patrocinador, a Sandoz. Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar con vosotros. Bien, pues después de esta introducción, la diferencia es muy clara. Aunque se confunden términos, discapacidad, minusvalía, incapacidad, muchos de los pacientes que vienen al despacho de abogados confunden estos términos. Aunque jurídicamente están claros y básicamente vamos a hablar de dos cosas. Pero, bueno, os tengo que decir una novedad, que donde ya se dice discapacidad, porque antes había definiciones como subnormal, por ejemplo, y tal, que ya hace 25 años que se ha quitado de la administración, palabras así, en la actualidad se quiere cambiar lo de discapacidad por el vocablo, ya sabes que ahora todo está en moda lo correcto, por diversidad funcional, por diversidad funcional, para no hacer, pues esto merma, como decíamos, pues de la posible dignidad de esta persona. Bien, básicamente vamos a centrarlo en dos cosas. Una cosa es la discapacidad, que eso va asociado a persona. Si hacemos que la persona tiene un ente de un 100% de capacidad general, pues además todo, cognitivo, motora, todo lo que ha dicho Xavi, pues la otra parte, o sea, perdón, esto se va a medir en un 100%, las personas son 100% capaces. Y medir el grado de discapacidad de la persona va a ser ver en qué tanto por ciento esa merma, pues ha hecho que tenga menos del 100%. Si ha perdido un 33%, de acuerdo a la ley, esa persona será una persona discapacitada, lo cual le dará algunas ventajas. Bien, eso es la discapacidad. Y la diferencia entre discapacidad e incapacidad, como bien apunta Xavi, es el trabajo. O sea, el otro es un concepto general como persona y este es el concepto de trabajador. Estamos hablando de trabajadores, ¿eh? Son capaces o no son capaces para trabajar. Y me gustaría apuntaros, pues que es un fenómeno que se da mucho. No quiero cansaros con estadísticas que seguro que vosotros tenéis muchas más, pero bueno, la enfermedad de Crohn es una enfermedad muy, muy, muy jurídica. Es muy, muy jurídica, pues en el aspecto me refiero, lógicamente, del social, de las magistraturas. Es muy jurídica porque es aquel tipo de enfermedad que tenéis pacientes que están perfectos, otros menos perfectos, otros graves y algunos muy graves. Lo cual hace que estén encuadrados en cualquier tipo de incapacidad para trabajar. Se da en jóvenes, en una medida de 39 años, los pacientes de Crohn y Crohn, perdón, enfermedad inflamatoria, son personas activas. La mitad de los pacientes que lleváis son personas activas y además se da que tienen frecuentes bajas. En estas personas activas, pensar que un 44% de ellos han tenido una baja en los tres últimos meses. Total que en Crohn habría, o sea, en enfermedad inflamatoria, un 16% de incapacitados para trabajar, lo cual hace que esto cobre esta especial importancia. Pero la diferencia, básicamente, es que la incapacidad hace referencia a personas que no pueden trabajar. Bien, aquí, por ejemplo, aunque es del 2011 porque ahora hace años que no emiten estadísticas, pero los ICAMS, que son los equipos de las comunidades autónomas que van a valorar, porque la Constitución deja que sea un equipo de la comunidad autónoma quien valore médicamente a las personas con diversas enfermedades, pues veis que aquí, por ejemplo, en Cataluña hay 213.000 expedientes por año. Sigue más o menos igual, aumentando un poco. Los cuales hay 25.000 personas, habrá en Cataluña, que les van a dar una incapacidad en la modalidad de permanente. Es decir, es un fenómeno muy frecuente. Vale, bien, sí. Desde el punto de vista legal, os voy a hacer cuatro notas que son muy claras. Primero, la Constitución española, en el artículo 43, dice que el derecho a la protección de la salud lo ha de hacer, pues, los poderes públicos. Y dos, el artículo 41, dice, créese una ley, ya la Constitución ya sabéis que tiene, pues, unos preceptos muy generalistas, y después, pues, hay unas leyes que lo desarrollan. Bien, pues, el artículo 41 dice, créese un sistema de seguridad social garante de las personas de este país. Créese por los poderes públicos. Y así nació la ley general de la seguridad social, que es la que va a regular todo este entramado. Vale, pues, lo que nos va a ofrecer la ley general de la seguridad social, bueno, os conocéis de sobra, una cobertura a la asistencia sanitaria, financiación de la medicación y después prestaciones, prestaciones dinerarias en forma de pensión, que puede ser por incapacidades para trabajar temporales, las bajas, o bien incapacidades permanentes. Bien, profesiógrama. Yo quedo muchas veces sorprendido de lo simple que llega a ser este mundo de las incapacidades laborales. Porque es que básicamente son dos cosas. No tienen nada de secreto. Por un lado es, ¿qué hago, a qué me dedico y qué tengo? De la conjunción de esto va a salir la concesión o no de una incapacidad con su correspondiente pensión. El ¿qué hago? Muchos abogados no le hacen tanto interés como el ¿qué tengo? Y nos fijamos mucho en qué tengo, pero tú tienes también que demostrar qué haces. No es lo mismo una persona que tenga una hernia si trabaja como los paletas de la izquierda o sea que si trabaja pues como esta recepcionista. En uno le darían la incapacidad, en otro no. Hay trabajos que efectivamente están muy claros lo que se hace, pero hay muchísimos que no. Con lo cual el abogado ha de demostrar cuando defiende a alguien que actuaciones hacen ese trabajo junto con las limitaciones que da. Es así de sencillo. El tipo de incapacidades, muy someramente, están las incapacidades temporales, que son las bajas, y después están las incapacidades permanentes, las pensiones, que dice la gente, la incapacidad que me han dado. La carencia no tiene más importancia que es que, claro, lógicamente tienes que estar un tiempo de cotización previo a que te den una incapacidad, excepto por un accidente laboral. La contingencia va a ser cuál es la causa que va a llevar a ese trabajador a esa incapacidad. Hay casos como las enfermedades de enfermedad intestinales que están muy claros, ¿verdad? Son enfermedades comunes, al final de todo. Es por causa de enfermedad común. En otros casos, pues cuesta más. Por ejemplo, el accidente laboral o el accidente no laboral, que se pueda confundir. Por ejemplo, imaginaos una patología vertebral, pues que se puede confundir con un accidente laboral o no. Pero, a lo que respecta a nosotros, tenéis que saber que es por enfermedad común. La causa principal es por enfermedad común. La importancia de esto es lo que se paga. Porque lo que se paga por enfermedad común es menos que por accidente laboral. Bien. Las incapacidades temporales, las bajas, lo sabéis de sobra. Ahí tenéis los conceptos. Lógicamente, siempre la palabra T, temporal. Y se puede estar de baja 12 meses más 6. En estos tiempos de COVID se está incluso alargando 6 meses más, lo cual es unos gastos importantes. Bien. Existe en la actualidad, existe el que la administración hace que se cumpla ese tiempo. Es decir, no quieren saber nada de hablar de incapacidades permanentes antes que no ha pasado 12 meses más 6. Un total de 18. Eso sí, cuando pasan estos 18 meses, ya no podéis dar de baja más a los pacientes. Ya van abocados a lo que es una incapacidad permanente. Ahí tenéis la definición. La ley que lo regula, ya os he dicho, la ley general de la seguridad social. Bien. Hay cuatro modalidades. Puede ser una incapacidad parcial, una incapacidad total para su profesión. No hay que confundirse. Tengo la total, dicen las personas. No. Significa que no puedo realizar mi profesión, pero tal vez pueda hacer otra. Bien. Esto hace que, de entrada, tengáis que diferenciar. Entonces, son normas no escritas, pero ante los juzgados, que son los últimos que van a contemplar estos problemas, hay dos grandes grupos. Un grupo que será las personas que hacen esfuerzo. Un grupo que hacen esfuerzo y otro que no lo hacen. Bien. Entonces, personas que hacen esfuerzo con una patología de enfermedad inflamatoria intestinal, pues les van a dar más fácilmente una incapacidad que no a un administrativo, por ejemplo. En el grado 3, la incapacidad permanente absoluta, es que no pueden hacer nada. Y el grado 4 prácticamente no se da. Son personas que no solo no pueden hacer nada, sino que les van a o van a necesitar, pues, un apoyo de otra persona. La diferencia entre estas incapacidades es la prestación. En la incapacidad permanente absoluta, darían el 100% de la base reguladora que tenga el trabajador. Bien. Las vamos a pasar. Después, si queréis, hacemos más mención. Y, de momento, pues, esta es un poquito la explicación. Gracias, Jaume. La verdad, vamos, yo estamos aprendiendo. La verdad es que, pues, muchos oímos las palabras, pero realmente no las sabíamos interpretar. Yo creo que la siguiente pregunta, que va a ser para Xavi, es más un poco centrarnos en la enfermedad inflamatoria. ¿Qué características tiene la discapacidad en la enfermedad inflamatoria? Si realmente es importante, es decir, ponernos un poco en lo que nos preocupa a nosotros, en enfermedad inflamatoria. Bien. Si nos hemos de creer las cosas que nos explican, y no podía pasar, he conseguido hacer una presentación sin poner una pirámide, pero evidentemente no puede haber una presentación de inflamatoria en la que no haya esta diapositiva. Fijaos que, si nos creemos lo que nos cuentan, realmente la discapacidad es el final de todos nuestros pacientes. Con enfermedad inflamatoria, si no les ponemos un medicamento muy caro muy pronto y durante toda su vida. Esto realmente, como todas las buenas mentiras, es una medio verdad. Es cierto que tenemos pacientes en los que vamos acumulando daño intestinal, y este daño intestinal nos puede producir discapacidad. Una cosa que no he explicado antes y me voy a introducir, es que la discapacidad tiene un componente que es básico. La discapacidad ha de ser permanente. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si yo estoy en brote y necesito un baño, no puedo trabajar de soldador de altura, pero si yo tengo una pulitis ulcerosa y hago un brote cada seis años, no estoy discapacitado o no estoy incapacitado para mi trabajo. Es decir, que las lesiones que tiene el paciente para que le reconozcamos una discapacidad o minusvalía, que más o menos en estos momentos, ¿ya no se llama minusvalía o todavía sí? ¿El grado es de minusvalía o de discapacidad? No, es discapacidad. Minusvalía representa que sería otra ley. Vale. Es que son tres cosas. Uno sería lo que tiene relación con el trabajo. Sí. Dos sería el grado de discapacidad que tiene la persona. Y después está la ley de protección de personas con minusvalías, que eso es otra clasificación de la cual no vamos a hablar nosotros. Vale. Bueno, pues entonces, hablando, o sea, la discapacidad y la invalidez tienen un componente permanente. Es decir, si uno se rompe una pierna, está discapacitado por su trabajo, pero cuando la pierna, el hueso suelda, puede volver a trabajar. Con enfermedad inflamatoria, si nos creyéramos esto, todos nuestros pacientes acabarían con múltiples sesiones intestinales y enfermedad. Pero esto no es cierto. Bueno, esto está básicamente diseñado para que en vez de empezar con tiopurinas, fijaos bien que dice, si empiezas con corticos y tiopurinas, este ruta de tratamiento no altera el curso de la enfermedad. La afirmación de que un tratamiento con tiopurinas que te mantiene en remisión durante muchos años no altera el curso es más que discutible. Pero, de hecho, si empiezas un biológico al principio, los pacientes no harán lesiones y no harán discapacidad. En cambio, si tú empiezas con un biológico al principio y lo mantienes durante todos estos años, esto forma parte de la estrategia de marketing para aumentar la prescripción de alguna de nuestras empresas de biológicos, pero no es realmente cierto. Y si os vais a la cohorte Ibsen, veréis que no todos los pacientes evolucionan mal en la enfermedad inflamatoria. Es más, tenemos un porcentaje elevado, casi un 43%, que después de un brote inicial tienen tendencia a hacer muy poca enfermedad. Y luego tenemos porcentajes, otros muy activos, algunos que pasan mucho tiempo bien y luego empeoran, otro porcentaje bajo y finalmente los que van haciendo brotes importantes de manera continuada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos pacientes que realmente harán la curva y evolucionarán la discapacidad, pero tendremos muchos en los que la discapacidad nunca desarrollarán una discapacidad importante. Y la pregunta es, cuando la pregunta es si esto es importante, la pregunta es cuántos de estos, cuántos de nuestros pacientes harán discapacidad. Los números son absolutamente discordantes. Los números de pacientes con pensiones laborales van desde el 1,3% en análisis de Canadá al 20% en americanos. Tenemos datos de Germán Strías de Badalona, en el que uno de cada tres pacientes con enfermedad inflamatoria, en una serie pequeña que analizaron, tenía una discapacidad y hasta un 20% tenía una incapacidad, que cuadra un poco con los números que ha dado de Jaume. Y hay un estudio de Chimono-Josa que no define muy bien a qué se refiere, pero hasta un 30% presentan una pérdida de productividad. Y aquí sí que me gustaría resultar este estudio que realizamos a medias con Madrid Sicilia y con Dr. Ramos, en el que analizamos la serie de los pacientes de la unidad de inflamatoria de Burgos. Y Burgos es un sitio muy interesante porque está suficientemente lejos de Madrid para que los pacientes no vayan a Madrid y solo tiene un hospital de referencia para inflamatoria. Es decir que tenemos una población muy bien controlada. Tenemos desde los más leves hasta los más graves. Por tanto, para darnos una idea poblacional de lo que representa la discapacidad, es ideal. Pues en esta serie lo que vimos fue, fijaos bien, que el grado de discapacidad es importante, pero no es espectacular. Si tomamos como moderada a las discapacidades de un 30%, vemos que aproximadamente una tercera parte de nuestros pacientes, una cuarta parte de nuestros pacientes tiene una discapacidad moderada y severa. Si vamos a los pacientes que tienen una pensión por invalidez, esto es un 5% del total. Esto es mucho más marcado en el Crohn, en el que casi un 40% de los pacientes tienen un grado moderado o grave de discapacidad y aproximadamente un 5% llegan a tener una pensión por invalidez, que en la colitis ulcerosa, donde el número de pacientes con discapacidad moderada o grave es del 20% y el porcentaje de pacientes con discapacidad no llega al 4%. Es decir que es importante, afecta a casi un tercio de nuestros pacientes, o más de un tercio de pacientes con enfermedad de Crohn, pero no llega a ser suficiente como para justificar una pensión por invalidez más que en aproximadamente un 5% de nuestros pacientes. Y esta es la primera pregunta y la otra cosa que me gustaría tratar es un poquito, si os habéis fijado en las presentaciones de discapacidad que he hecho al principio, auditiva, visual, motilidad, si uno piensa en nuestros enfermos de Crohn no tienen ninguna de las causas principales o bien reconocidas de incapacidad. Nuestros pacientes lo que les capacita son los síntomas persistentes y los síntomas persistentes vienen de dos causas. Una, el que teníamos una enfermedad persistente a pesar del tratamiento, que hemos agotado todos, sigue con actividad, lo cual afortunadamente actualmente es infrecuente, o que el paciente acumule lesiones irreversibles. Y en este caso sí que la mayoría son posquirúrgicas. Por tanto, cuando vamos a definir o a explicar, cuando ya o menos pedirá que pongamos un informe, en el que consiste la incapacidad del paciente, tendremos que ver esto. Y un poquito los signos y síntomas que se reconocen en general para invalidez digestivas en la mayoría de las evaluaciones para discapacidad son dolor, diarrea, presencia de anemia, albuina baja, pérdida de peso. Eso tampoco nos cuadra mucho con nuestros pacientes, al menos no con los que tienen una diarrea posoperatoria, que es probablemente la causa más frecuente de discapacidad. La necesidad de soporte nutricional tiene que estar muy malos. Sí que la enfermedad perianal, pues, tener en cuenta que la incontinencia siempre es una cosa que pesa mucho y que si está presente tenemos que hacer constar. Realmente, ya os explicaré por qué, pero bueno, una de las cosas que os comentaré más tarde es que tenemos que ir con mucho cuidado con la discapacidad, porque la discapacidad es difícil de medir en el sentido de que a veces estamos midiendo cosas como discapacidad que son actividad de la enfermedad, pero que realmente cuando la enfermedad mejora esto desaparece, o estamos midiendo como discapacidad cosas que son más relacionadas con la calidad de vida. Si da tiempo, os enseñaré unas preguntas del IBDQ32, de un PROM de actividad de la enfermedad y de la clasificación europea y de la Escuela Europea de Discapacidad que se publicó en GAT en 2011, y la pregunta es exactamente la misma. Entonces, ¿qué estamos midiendo? Por tanto, necesitamos algo que nos marque realmente discapacidad. Y lo cierto es que después de darle muchas vueltas y de ver muchas clasificaciones, y ya os adelanto que no hay ninguna buena, lo cierto es que lo que mejor mira discapacidad de nuestros pacientes son, mirando retrospectivamente durante los últimos años, ver qué tipo de parámetros objetivos se relacionan con la discapacidad. Y aquí sí que tenemos una serie de cosas que salen siempre. Salen siempre el número de intervenciones quirúrgicas, salen siempre la presencia de una ostomía, salen siempre las comorbilidades graves, tanto reumatológicas como psiquiátricas, y después hay cosas que podemos aportar y medir, como son los días de baja laboral durante el último año, el número de visitas hospitalarias, lo que los juristas llaman... ¿Dependencia hospitalaria? Sí, la palabra es dependencia hospitalaria. Y lo probamos muchas veces pidiendo cosas no médicas, como pueda ser un listado de asistencias, donde constan analíticas, etcétera, etcétera, dado que una de las características de una incapacidad jurídica es que no pueda realizar con aprovechamiento aquel tipo de trabajo. Y, por ejemplo, un parámetro objetivo, que si tenemos es importante, es el número de días que el paciente ha estado hospitalizado en los últimos años. Y esto lo miramos un poquito, lo hemos mirado de varias maneras. Estos son los resultados de un estudio analizando qué conceptos en las sentencias en las que el juez estimaba una invalidez para el paciente, qué cosas constaban. Y lo que constaba, estadísticamente, constaban toda una serie de parámetros. Lo que era más potente era la persistencia de la actividad a pesar del tratamiento, una enfermedad periana, la incontinencia, contaban, pero fijaos que no llegaba a ser significativo, y la presencia de enfermedades asociadas. Es decir, la discapacidad es una cosa acumulativa. Si uno tiene artrosis, tiene un Crohn con diarreas y tiene una depresión crónica, todo esto suma en el porcentaje, os lo ha explicado ya, de la discapacidad, de manera que pueda llegar al lintel en el que tiene o no tiene derecho, dependiendo del grado, al reconocimiento de un grado de discapacidad o al reconocimiento de una invalidez. Y si os fijáis, en estos resultados del último estudio que hicimos en comparación con ACU, y los parámetros que se relacionan más con que el paciente tenga reconocido un grado significativo de discapacidad son la edad, los años de evolución de la enfermedad, y eso tiene un poco de sentido, en el sentido de que hay cuantos más años, más posibilidades de acumular lesiones crónicas, la presencia de incontinencia, la persistencia de posiciones líquidas, recordad que esto no es actividad, no es hoy, sino que es crónico como secuela de una cirugía, porque si no, si esa actividad es temporal y por tanto no sería discapacidad, el hecho de que tengan una enfermedad psiquiátrica diagnosticada, el número de intervenciones quirúrgicas, si son portadores o no de estomía, y la presencia de enfermedad articular, que aquí es un poco difícil definir, porque no solamente es la enfermedad articular asociada a la enfermedad inflamatoria, sino que además muchas veces cuenta la enfermedad articular degenerativa, la presencia de artrosis, de lesiones demostrables. ¿Vale? Y simplemente un poquito lo que quería definir es esto, es como resumen, entre un 20, alrededor de un 40% de nuestros pacientes tiene un grado de discapacidad, pocos tienen una invalidez con pensión y lo que tenemos que buscar son las lesiones crónicas demostrables que razonablemente dan lugar a la discapacidad y luego voy a explicar a Jaumann cómo hacer un informe que tenemos que describir muy bien cómo estas lesiones afectan a la vida de nuestro paciente. Pues yo creo que ya has introducido tu siguiente pregunta, pero yo creo que es algo que todos los que hemos visto durante muchos años pacientes de inflamatoria hemos estado muchas horas de nuestra vida haciendo informes porque en una consulta de 20 pacientes te piden un informe a lo mejor pues dos, tres pacientes, ¿no? Y bueno, pues y todos hemos, yo por lo menos en mi trayectoria tengo una gran variedad de hacer informes y supongo que bueno, pues aquí cada maestrillo tiene su librillo pero probablemente estén mal todos los librillos, por lo tanto llamo una pregunta que aparte nos ha llegado también de la gente que está conectada es ¿qué debo poner en mi informe? y también ¿qué no debo poner? o ¿cómo debo hacer? Entonces yo creo que ahí sí que sería muy bueno que nos explicase un poco qué es lo que debemos hacer. Bueno, vamos a ver todos los médicos sabemos que el hacer un informe es una de las partes más farragosa de nuestra profesión y máxime cuando en ocasiones te viene un paciente que pueda ser demandante o uno perciba que pueda ser un rentista ¿verdad? que exija encima cómo tiene que ser el informe o continuamente te pida informes todo esto tiene una una explicación jurídica máxime también cuando va dirigido por algún abogado pero bueno el resumen de los informes es que en un juicio hay diversas pruebas después las veremos está la prueba documental que está básicamente formado por informes que por cierto cobran relevancia porque se eleva a documento público después está la prueba pericial con péritos más o menos formados en esa materia que van a ir y que pues pululan por los tribunales hay pruebas de testigos hay pruebas de detectives pruebas técnicas etcétera bien el informe es el documento jurídico más importante que existe de hecho tiene unas características que lo hace pues como si fuera un policía me explico si a uno le pone una multa verdad pues uno puede alegar pero de entrada tiene la multa bien pues un informe tiene presunción de veracidad hay un latinajo que lo dice que se dice perdón que se llama juristantum lo que pone en mi informe es verdad pero juristantum admite prueba en contrario bien bueno los informes lo primero que hay que decir es que nos molestarán pero hay que realizarlos tanto los códigos deontológicos como las leyes entre ellos la ley de autonomía del paciente que es bueno pues la ley sin que sin que vaya no se puede ejercer sin saber esa ley pues la ley de autonomía del paciente dice que se ha de realizar un informe al final de la asistencia un informe de alta ¿cómo han de ser los informes? bueno los informes pensad que de una frase o no pues yo os explico lógicamente perdonad un poquito lo de los juzgados el día a día de los juzgados lo que vemos nosotros con las sentencias y los casos pues de una frase que conste o no conste en ese informe le va a depender la incapacidad de esa persona para nosotros que estamos acostumbrados a ir allí pues bueno es un caso más pero no olvidéis que para esa persona es el caso de su vida porque los médicos ignoramos mucho o bastante toda la problemática que se aparta de lo que es el acto médico en sí digamos las facetas sociales y laborales de estas personas bien pues los informes tienen que ajustarse a la verdad primero por deontología porque el médico en la actualidad defiende dos principios el principio de beneficencia lo mejor para mi paciente pero también el principio de justicia es decir los recursos son limitados y no son pocos los bioeticistas que piensan que el principio de justicia lo estamos viendo con las vacunas como critican a una persona pues que no debiera ponérsela pues que el principio de justicia también se tiene que proteger y como los recursos son limitados pues nosotros en el hecho de poner la verdad pues tenemos que hacer honor a ese principio de justicia después tienen que ser verdad pues porque está el delito de falsedad en el documental el artículo 300 ¿cuál es Xavi? os lo tengo apuntado ¿369 puede ser? sí exactamente el código penal es muy curioso castiga a aquella persona que falsea un documento que encima va a ser público como es la historia aportada a un tribunal añado con plenas de prisión de 3 a 6 años y habitaciones durante 6 años igual también sí es decir es curioso si encima el médico actúa como périto pues se aplican las penas en la faceta más grande es decir tiene que ser verdad bien ¿quién hace el informe? bueno pues sí hoy en día con la informática y tal pues no hay problemas aunque ahora el problema no es que no ponga quien lo ha hecho sino que ponen 5 médicos y por aquello de que haya uno que lo firme y eso da problemas los informes se tiene que evitar el cortar copiar me explico no pocas veces yo digo insisto los trucos que yo veo en los juicios el abogado del estado el que está defendiendo pues este dinero que es de todos o estos recursos que es de todo no pocas veces dice sí aquí tiene 10 informes pero en todos pone lo mismo eso se dice bien no hay que copiar todos los informes pero no puede existir un informe en el cual no se diga en la actualidad ¿por qué piden tanto los pacientes informes? pues porque los informes han de explicar un proceso sí que es cierto que hay enfermedades pues que no requiere decir mal y con un trocito de hoja con un cáncer de páncreas estadio 3 pues ya está ¿verdad? no le van a preguntar más pero en estas enfermedades crónicas siempre tienen que demostrar un proceso siempre no es un informe es un proceso una enfermedad por eso como dice Xavi es algo para demostrar que es permanente y después existe una jerarquía no escrita aunque hay alguna sentencia que dice cuál es el valor del périto qué périto tiene más valor lógicamente el especialista pero en los juzgados de lo social los abogados saben que existen unos informes que valen más que otros y no sólo lo saben sino que lo dicen públicamente y señorías se presentan a ustedes estos informes que son de especialista de la sanidad pública sin que tenga interés en este pleito es decir que en esta jerarquía pues nosotros lo hemos mirado y está el ESGAM y consultores bueno el ESGAM y consultores representa que son los tribunales médicos ¿verdad? ¿quién valora a esos pacientes? pues bueno lógicamente esos informes tienen valor de veracidad y tú en los juicios tienes que romper su veracidad ¿y cómo lo haces? bueno pues lo haces con los informes que te aporta el paciente detrás detrás de este ESGAM estos médicos valoradores siempre los abogados dicen es que nosotros tenemos el informe del ESGAM quiere decir Subdirección General de Evaluaciones Médicas aquí en Cataluña cada comunidad tiene su nombre mirad os van a hacer caso a vosotros al médico especialista hospitalario y más en enfermedades que no son habituales que no están tralladas como puede ser por ejemplo la artrosis vertebral la artrosis de rodilla etcétera donde los jueces ya han sentado unos niveles en estos casos tanto los evaluadores como los mismos médicos péritos de la seguridad social se van a rendir a lo que podáis o sea es así de claro estáis detrás os van a hacer caso en ocasiones se pide no es habitual en el ámbito social en el ámbito laboral pero en ocasiones el juez puede pedir que un forense dé su opinión pero el juez que tiene que valorar todas las pruebas todos los informes va a seguir haciendo más caso inclusive a un especialista en un hospital que a un forense por la sencilla razón de esa especialidad y por la sencilla razón de que ese médico en teoría no tiene interés de ahí que tenéis que saber que vosotros no podéis actuar como périto el périto ha de ser una persona diferente al que está tratando al paciente después ya vienen otros especialistas especialistas de prestigio de medicina privada sala pues el doctor tal digestólogo conocido de la zona que también se dice después en la parte final el médico de salud de salud laboral y por último triste pero es así el responsable de las bajas el que más conoce la trayectoria del paciente el médico de familia entre comillas está desprestigiado porque prácticamente se cree que es un médico de parte es decir siempre va a favor del paciente es decir tiene exacerbado ese principio de beneficencia verdad además de que no es especialista por tanto creen en enfermedad inflamatoria intestinal van a hacer caso al especialista digestivo hospitalario yo me parece que bueno el informe se ha de entender hay veces que hacéis unos informes de 10 páginas desde el punto de vista clínico impecable pero desde el punto de vista socioprofesional del paciente pues que no le sirve para nada verdad clínicas y secuelas que ha comentado Xavi pues claro se tienen que recoger porque igual que nosotros hacemos unas estadísticas los jueces tienen también sus estadísticas muchas veces son subjetivas para nada es la minuciosidad de un clínico verdad pero ellos saben que para cualquier enfermedad existe un nivel cada vez que viene un paciente a casa o sea a casa al despacho de qué enfermedad se trata porque el nivel es este y por último bueno el punto 4 ya está ya lo ha comentado Xavi tenemos pequeños trucos como el hecho de presentar la relación de visitas como el hecho de presentar en aquellos pacientes para justificar estas pérdidas esta incontinencia los papeles de la farmacia a veces pedimos informes al farmacéutico como que aquella persona es cliente habitual además de presentar las recetas médicas donde constan los absorbentes qué tipo de absorbentes cuántos absorbentes tienen y medidas como la tarjeta que bueno aquí en Cataluña está de no esperar pues también son pequeñas cosas que vamos a presentar y por supuesto se ha de describir el proceso y muy importante sí Xavi es que lo ha dicho perfectamente bien o sea se hace el conjunto de enfermedades y yo revisando muchas sentencias porque veo muchas sentencias de Crohn me doy cuenta de que muchos de vuestros pacientes tienen una afectación psiquiátrica una afectación se llama el trastorno de la afectividad para que den la incapacidad por un trastorno de la afectividad hay una escala que empieza con la distimia que tenemos todos distimia depresión perdón ansiedad 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 y depresión mixta depresión depresión mayor depresión crónica grave y resistente al tratamiento pues me he fijado que existe una cierta tolerancia en las pacientes que tienen depresión es decir se lo tienen en cuenta las sentencias no solo reconocen algo que para nosotros es lo más principal que sean sus problemas digestivos sino que te suman la depresión por lo tanto si esos pacientes jóvenes que verdaderamente esta enfermedad les causa estos trastornos pues también sería importante decirlo no poner bueno no ajustaros a la verdad no seáis muy buenos y está curado cuando tenemos ahí un paciente a ver normalmente hacéis los informes en paralelo a lo que hay pero bueno hay veces que uno ensaya un fármaco y se entusiasma y responde perfecto al fármaco y claro olvida todo ese proceso que hay detrás ¿verdad? mejoría con el último fármaco su enfermedad está estabilizada y claro ya hemos visto esos picos ¿verdad? los brotes no tengo que decir nada más que lo ha explicado Xavi perfectamente pero tenéis que saber que es una de las palabras más odiadas por los abogados una de las causas principales que no dan las incapacidades es por los famosos brotes y tiene su razón porque claro el abogado del estado o el juez te va a decir brote pues claro eso pues oiga le da usted a le da usted a a su paciente pues la incapacidad temporal y cuando tenga una ese brote sea continuo pues ya vendrá os voy a explicar una pequeña anécdota muy afortunada para mí estaba defendiendo una vez un paciente con un crón y cuando el abogado del estado empezó con los famosos brotes y entonces pues señoría cuando tenga el brote pues que le dé la baja y el famoso brote el juez se pone muy serio se mira hacia él y le dice oiga usted no me explique nada más de esta enfermedad porque mi hija tiene un crón caso ganado ¿verdad? pero hay que tener cuidado con esto de los brotes y otra palabra otros vocablos que también es muy odiado es lo de libre de enfermedad imaginaos un paciente pues que tiene un cáncer de páncreas con cinco ganglios positivos y o de hígado y le extirpan todo esto y la notación de los oncólogos no se corresponde con la realidad sociolaboral de ese paciente porque claro el oncólogo dice libre de enfermedad y es verdad libre de enfermedad lo que no añade nunca es que yo sepa dado que el pronóstico será ¿verdad? bueno pues a la que hay libre de enfermedad pues claro o haber estado los contrarios pues ya está oiga está libre de enfermedad cuando la vuelva a tener pues que venga ¿no? bien y por supuesto jamás porque se enfadan eso no lo hacen ni abogados ni médicos ni nada nunca hay que poner puede o no puede trabajar y claro tiene su razón súper lógica dado de que una incapacidad es la sencillez de ¿qué tengo? ¿y qué hago? ¿cómo nosotros vamos a entrar a valorar el ¿qué hago? los jueces callan muchas veces al périto cuando dice y entonces con esto pues no puede trabajar de usted se calla porque soy yo el que tiene que cruzar ¿verdad? entonces es lógico uno lo que sí que tiene que poner son las limitaciones no puede trabajar de paleta no puede flexo extensionar los pies etcétera etcétera bien bueno pues pues nos van llegando las nos van llegando algunas preguntas nos van llegando algunas preguntas algunas podemos empezar para una que nos hace para Xavi pero es para los dos mira Pizarro nos hace dos preguntas una tú la ha contestado Jaume el papel de la alteración emocional si debemos ponerlo o no ya nos has contestado tú perfectamente pero una es una pregunta un poco práctica ¿no? que nos dice bueno cuando el inspector decide que las bajas son por diagnósticos relacionados es decir que está de baja primero por enfermedad inflamatoria por brote Pilar no no por brote ya hemos aprendido que no podemos poner por brotes por enfermedad inflamatoria y unos meses después por artritis ¿es cierto que efectos legales cuenta como la misma baja? es decir para llegar a los 18 meses o que sean distintas patologías es varía no lo sé yo creo que si queréis no de esto no tenemos diapositivas es decir que si pones los tres mejor vale sinceramente yo no tengo ni idea pero ya me aseguro que sabe si tú puedes si tú tomas si haces bajas continuas por conceptos distintos si esto acumula o no acumula supongo que sí pero esto no lo diré yo mirad las bajas son el acúmulo es a 18 meses lo que hemos dicho si hay dos periodos de sanidad de menos de 6 meses se sigue acumulando el diagnóstico pues en teoría no nos importa porque es enfermedad común es decir no cuando nosotros vayamos a defender a una persona para una incapacidad por la enfermedad de Crohn no vamos a a interrogar solo con esto miramos sus antecedentes y curiosamente cuando tú evolucionas o sea cuando tú ves al paciente hay veces que describes otras enfermedades que él no lo sabía y que suma tanto o más que la inflamatoria suma todo y un interrogatorio que se hace en el momento procesal de reclamar esa incapacidad es sumar todo además tienes que ser muy cuidadoso porque de la cosa que no hayas dicho después no podrás en juicio pues hacer mención a ella es todo es la persona con todas las temporidades pero pueden sumarse es decir se suman como un conjunto es decir pero puede tener un tiempo por una y otro tiempo por otra o cuenta todo como la misma para llegar a los 18 meses por ejemplo cuenta como la misma el tema es como ha comentado Jaume para dejarlo claro del todo es si tú haces periodos de baja separados por menos de 6 meses esos periodos suman independientemente del diagnóstico por lo que te haya dado la baja y es igual si tú te haces llegas a 18 meses lo que no sé si claro es si por ejemplo se fuera inflamatoria una artritis pero si mientras tanto te caes de un andamio y te rompes la espalda ahí ya estamos en alta historia jurídica porque ahí ya ya tiene que jugar el abogado ahí es otra de las preguntas hay que buscar un abogado ¿por qué? pues que es que están las bases reguladoras eso se entiende muy fácil la base reguladora por accidente laboral se calcula el mes anterior lo que has ganado el mes anterior en cambio la base reguladora por una enfermedad común es la media más o menos de los últimos 8 años es decir ahí ya el abogado si es especialista en la seguridad social ¿eh? sí pues se encargará muy mucho de ir a buscar la incapacidad por accidente laboral si le interesa más por por dinero aquí si quieres sí que compartimos las diapositivas si ya ¿tienes alguna cosa que enseñar? bueno la fase judicial ¿cuál era la pregunta? ah sí tengo que buscar un abogado ¿no? sí bueno mirad hay dos fases la respuesta legal sería no no es preciso ¿vale? pero la respuesta práctica es sí 100% mirad hay dos fases una que es la fase administrativa que es sencillísima el paciente está de baja 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 hasta que la unidad de valoración médica le llama venga usted voy a mirar el famoso inspector y entonces emite un comunicado con sus diagnósticos después hay una segunda unidad porque fijaos bien quien valora es la comunidad autónoma o sea los servicios en Cataluña es la subdirección general de evaluaciones médicas pero quien da la incapacidad es el presidente del IMS es una unidad diferente que va a valorar ese informe médico de la Generalitat después hay un inspector de trabajo un médico del IMS y un presidente estos esta UBAMI la unidad de evaluación son quienes van a decir al final si lo dan o no o no dan ¿cuál es la diferencia entre el médico y el otro? hombre pues muy sencillo que el otro es el que casa ¿verdad? el trabajo con la enfermedad cuando hay una resolución administrativa que te lo dan o que no te lo dan pues bueno hasta ahí lo puedes hacer solo la persona pues sola ¿verdad? y a partir de ahí si no te han dado si no te han dado la incapacidad o te lo han dado en un grado menor que no lo estoy diciendo pero acostumbra pasar a un grado menor del que la persona tiene pues entonces existe ya el decirse lo a papá como todo en este país y entonces tienes que ir al juez y esto es muy frecuente pues ¿cómo no va a ser frecuente con los datos que ha dado Chavi? si la Organización del Trabajo Internacional del Trabajo perdón está diciendo que ha aumentado en los últimos años un 600% las patologías que llevan a incapacidad si sus datos medios es de un 10% y los datos que aquí estáis presentando es de un 4 o 5% en enfermedad inflamatoria pues yo me entrego a decir que vuestros pacientes socialmente no están bien tratados desde el punto de vista de las incapacidades litigiosidad hay mucha para que os hagáis una idea los que entienden estos casos son juzgados de lo social que sus asuntos son de dos tipos los propios del ámbito laboral y la otra parte que es seguridad social todos los problemas que puedas tener con la seguridad social donde están las incapacidades ¿sabéis cuántos juzgados hay en España? 356 juzgados que cada mañana pues se ventilan unos 10-12 casos de estos es decir que son muchos los que van aquí estos son los juzgados de Sabadell este edificio de cristal tan bonito son los juzgados de Sabadell en Madrid hay 45 juzgados de lo social y dos en Móstoles en Cataluña hay 33 porque está muy esparcido 33 en Barcelona pero después hay 3 en Sabadell en Manresa en Girona o sea está muy esparcido y más o menos hay igual hay muchos más lógicamente en sitios donde hay pues más trabajadores es decir la litigiosidad es grande en esta fase judicial en esta fase judicial sí que ya tú le pides al juez le dices señoría mi paciente tiene todo esto ¿verdad? y no le quiere dar la seguridad social la incapacidad ahí está la abogada del estado a la derecha el juez y el abogado del paciente ¿verdad? entonces las pruebas son documentales está en rojo hay dos pruebas básicas que es una prueba documental con la aportación de vuestros informes es la más básica es la más básica la que tiene más credibilidad y después está la prueba pericial entonces habrá una sentencia la sentencia obliga a la seguridad social pues a otorgarle la incapacidad y desde el momento en que sale pues ya le tienen que pagar a este paciente su pensión y yo creo que no ya está están llegando algunas preguntas de la audiencia que podemos una muy una muy muy directa ya me para ti si no podemos decir brote ¿qué debemos decir para un puramente la enfermedad inflamatoria? nos lo pregunta aquí Sara nos dice si no podemos decir que tiene un brote ¿cómo podemos decirlo? hombre no sé también yo creo que chao y ayúdame en esta pregunta a ver un poco el concepto es si tú atribuyes todos los síntomas del paciente al brote de la enfermedad el juez dirá pues cuando lo hayan tratado bien mejorará si añades de hecho a ver normalmente cuando nos dan una incapacidad a nuestros pacientes es porque llevan una o dos cirugías y dices presenta diarrea persistente urgencia si tiene incontinencia incontinencia en relación a secuelas posquirúrgicas es decir es muy difícil justificar que por los síntomas de un brote te den una incapacidad permanente a no ser que añadas brote persistente resistente a todos los tratamientos disponibles lo cual pasa pero pasa pocas veces entonces lo que queda pues mucho más es pues esta paciente lo que hay que describir es un poco el proceso ¿no? una paciente que ha tenido múltiples brotes de la enfermedad dos cirugías ha agotado todos los tratamientos ha ido a un trasplante de médula ósea y ahora tiene un tiene un brote que no responde parcialmente a esto y además tiene una diarrea crónica secundaria de la cirugía que no responde a los tratamientos al tratamiento habitual un poquito sí que es verdad que solamente por la enfermedad inflamatoria tienes que estar muy malo para que te den una discapacidad una incapacidad laboral ahora bien a medida que nuestros pacientes se van haciendo mayores no solamente van acumulando lesiones los que van mal que no son todos afortunadamente sino que además van haciendo patología asociada ¿no? la degeneración ósea problemas psiquiátricos otras enfermedades una colicistectomía y todo esto va sumando ahora ya digo si ponéis paciente actualmente en brote con 200 deposiciones al día esto no ayuda en el sentido de que bueno pues cuando se le pase el brote ahora si dices no pacientes que presentan brotes continuos durante el último año a pesar de todos los tratamientos ensayados con y aquí describes 8 o 10 deposiciones necesitarte un baño tiene que correr a veces se le escapa o no además tiene dolores óseos en relación a una a una espontilopatía todo esto lo va sumando y en la falta de respuesta sí que es un criterio ahora no es que no podáis usar la palabra pero id con mucho cuidado porque si la palabra no está muy bien matizada lo que entenderá es que aquello que tiene el paciente es reversible recordar que la discapacidad es permanente y por tanto no es motivo de discapacidad un poco el concepto sería este sí, yo añado que existe una sentencia bueno, hay muchas que hablan de los brotes o sea, si ponéis en la base de datos jurídicas brotes, enfermedades de lo que sea bueno, lo que sea de las que evolucionan con brotes es una palabra que sale en todas las sentencias una de ellas una de Cantabria por ahí está puesta si me dices dónde está te la busco una sentencia está ahí a ver qué es lo que no hay que decir que quiero poner un informe aquí esta creo que está ahí puesta a ver sí, la sentencia de 7 de junio de 2005 de Islas Baleares de Cantabria de Islas Baleares esta define lo que es el brote y se adentra en este debate que estamos teniendo es una que yo a mí me gusta presentar mirad es que también hay otros muchísimos factores un abogado que sea especialista en seguridad social eso sí por favor que sea especialista en seguridad social porque los abogados muchos de ellos quieren llevar todo y un abogado es como un médico puede entender mucho de oftalmología y no de otra cosa entonces ellos ya tenemos nuestros trucos por ejemplo nosotros ya hemos elaborado vuestro informe intentamos pues desactivar la palabra brote y con en tu turno procesal porque esto también es un arte tienes que decir lo que crees que te va a decir el otro y como sabes que la palabra brote va a salir seguro pues tú ya tus armas y con respecto a brote ya intentas pues desestabilizarlo perdón pero tenemos dos grandes tres grandes problemas diría yo con lo de las palabras fijaos uno la palabra fibromialgia como pongáis en un paciente 10 enfermedades y habéis una fibromialgia la seguridad social solo se va a fijar en aquella dos el problema de los brotes con patologías inmunitarias como reumatología o también con la vuestra enfermedad inflamatoria intestinal y también en esclerosis en algunas de nervología los famosos brotes de la esclerosis y después el problema también inmenso lo tenemos con el libre enfermedad con la libre enfermedad de los de los oncólogos que cuando haces una de estas charradas y se lo explicas hostia lo ven claro pero que eso curiosamente dirás pero como son así bueno porque un juzgado cada uno mira lo suyo y su parte ¿verdad? y os aseguro que se utiliza todo lo que pueda pero sí es un problema lo de los otros pues nada nos van llegando algunas preguntas algunas preguntas más una es por ejemplo que hay alguna gente que últimamente les están llamando más para ir de testigos a los de testigos a un juicio de incapacidad pero de testigos de su propio paciente es decir ¿qué debemos hacer? ir evidentemente es obligatorio ¿no? pero si nos puedes decir más de este tema bueno a ver esto de que es obligatorio yo hablo de cómo funciona ¿verdad? esto en los juicios los pacientes tienen que llevar a un abogado que no es preceptivo un abogado graduado social pero no es preceptivo si uno quisiera ir solo podría ir solo a explicar el juez cosa que no pasa prácticamente nunca entonces ese abogado pues tiene sus peritos de más o menos formación lógicamente un tema de calidad sería en esto pues llevar a un cirujano o llevar por supuesto un digestólogo si no hay pues hay otras personas que se dedican a las periciales por ejemplo hay algunos que tienen en los cursos la especialidad de evaluación del daño corporal o muchos con la especialidad de medicina del trabajo que son los que van a ir a explicar pero esos van en calidad de périto y la ley dice que ese périto no ha de tratar al paciente claro los trucos de algunos abogados es citar como testigo que es diferente los dos tienen una obligación de decir verdad tanto el testigo como el périto pues es decir que dijéramos que es una pericial incluso de calidad y además gratis porque los otros doctores cobran y el testigo pues en principio lo más normal es que no cobre el hombre pierde la mañana etcétera etcétera pero esto de que hay obligación pues entre comillas yo no me daría mucho miedo si me citaran en un penal pero en un juicio de incapacidad pues que te citen como testigo y no vayas porque tienes esa mañana 50 pacientes y yo estoy seguro que el juez social no te va a decir nada otro caso sería un tema penal ahí sí que cambiaría pero esa es la diferencia entre testigo y périto o sea estás diciendo que podemos no ir pues sí que fuerte sí pero luego se va a dictar pacientes y ya ya lo siente vosotros os imagináis si todos los pacientes que van a los tribunales de lo social a esos 354 juzgados os citaran a todos como testigo se pararía la asistencia sanitaria normalmente alguna pregunta comenta 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 normalmente no van testigos es raro por lo menos en el ámbito de Cataluña tú no ves a ningún digestólogo en sala o ni siquiera a su médico de familia no se da una pregunta muy también muy técnica de yo creo que judicial que nos preguntan ¿qué ocurre si tras ganar una sentencia judicial por lo social la incapacidad es retirada posteriormente por la inspección médica? Mira esta mañana nos ha pasado a nosotros uno de estos casos de casos raros hay las que queráis por ejemplo hay un expediente administrativo abierto que acaba dando la incapacidad cuando la misma sentencia te dice que no o sea se dan estas dos cosas aquí lo que pregunta es ¿qué pasa? bueno normalmente las sentencias tienen un valor importante se ganan pocas no penséis que se ganan todas ni mucho menos hay abogados que llevan todo todos y van por estadística y ganan yo que sé igual un 10 o un 15% y otros que seleccionan mucho y pueden ganar un 40 ¿no? de las sentencias pero una sentencia pues tiene un valor fuerte y potente ¿no? y puede pasar eso o sea puede ser que hagan una una revisión por mejoría y esta mañana yo leía una sentencia curiosamente que el INSS ha hecho eso ha hecho esto que decís y claro en ocasiones hasta incluso te obliga a ir a juicio en este caso que yo os decía que es justo la pregunta no tiene desperdicio la frase que el mismo juez pone en la sentencia al rapapolvo que da al abogado de la entidad gestora el INSS que le dice pues pues rayando lo absurdo ¿no? como diciendo oiga de una patología pues cardíaca que tiene esto esto y esto y esto usted tan solo por revisión porque hacen revisiones en base a mil cosas usted mete otra vez al paciente en un proceso judicial y tal y entonces le da un rapapolvo pero efectivamente puede pasar que se hagan una revisión por mejoría como también puede pasar que el mismo paciente empeore y haga una revisión pues por empeorar y por ejemplo tengo una capacidad total y que era una absoluta pues va llegando alguna pregunta más yo creo que vamos a dejar dos minutitos dos minutitos más aquí una me preguntan sobre el valor de la ostomía ¿no? que si realmente lo ha comentado Xavi eso yo creo que ya lo has comentado tú muy bien ¿no? y sobre el número de visitas en rutina sobre estos pacientes tienen que hacer muchas analíticas rutinarias porque están con biológico con inmunosupresor si eso hay que reflejarlo ¿tú qué opina Xavi de esto? Bueno contestaré lo mismo es que no hemos estado hablando con Jaume es decir que voy a contestar lo mismo que hubiera contestado Jaume porque justo me lo has estado comentando ahora el tema de la ostomía es un tema muy curioso el tener una ostomía da muchísimos puntos para que después de que te la hagan si pides una invalidez o si llegas al proceso te la den el tema es que por motivos económicos o por motivos vocacionales hay muchas personas que una vez se han hecho la ostomía no quieren dejar de trabajar es decir que ellos deciden que no porque van a ganar mucho menos o porque simplemente su trabajo les gusta mucho ¿no? y una ostomía no se lo impide o no solicitan o no solicitan la invalidez o cuando se la deniegan no la hacen o incluso a veces renuncian a esa invalidez el problema que se están encontrando ellos ahora y que me lo contaba es que si después al cabo de seis meses un año dos años te das cuenta de que no puedes llevar tu trabajo en relación a esa ostomía cuando la pides no te la dan dicen no, si ha estado trabajando con esto ahora ¿por qué no? se llama lesiones anteriores a la vida laboral si usted ha trabajado con esto ¿verdad? ahora que me viene usted aquí a explicar entonces el truco es decir no, es que tiene la ostomía pero ha empeorado porque tiene muchas dificultades con los discos hace muchas fugas y esto le impide pues yo creo que sea una relación de cara al público o un trabajo yo creo que si tenía un paciente al que hizo exactamente esto después de 10-15 años dijo que ya no podía más maestro entonces tuvimos que argumentar creo que llevas en el caso sí, sí tuvimos que argumentar que con los años evidentemente el manejo de la ostomía había empeorado y el paciente tenía fugas tenía problemas y pues evidentemente le impedían dar una clase como Dios malo es decir hay que ir con cuidado con las ostomías pero tienen mucho peso aquí había una pregunta y luego había otra que no recuerdo ¿qué más? no, era sí, más o menos yo creo que habías comentado ya eran las visitas continuas a la consulta por pero eso ya lo comentaste es que es importante ponerlo la visita continua eso yo creo que había tendencia hospitalaria sí, sí y lo he explicado antes como la ley porque en esto de las sentencias y tal uno tiene que valorar la ley al punto y coma ¿verdad? y una de las cosas que son preceptivas es que la incapacidad se da a aquella persona que no puede o bien realizar un trabajo con un mínimo de aprovechamiento y de habituabilidad entonces en esta palabra de habituabilidad muchas veces es donde no puede realizar esta habituabilidad porque está siempre en el hospital y se lo demuestra usted con y entonces pues hacemos la táctica de pedir los enviamos la atención al usuario y les hacen vamos allí con un cartapacio de visitas ¿no? y que claro eso es cierto las visitas al hospital de día todo eso lo hacemos reflejar los ingresos el número de ingresos el número de ingresos en los dos últimos años también lo hacemos reflejar ahora bien sí que es verdad que no entraría dentro del concepto de matriculidad pues si el paciente ha venido viene de manera cada seis meses o cada tres meses a hacer analíticas de rutina o a la administración del biológico aquí sí que tendrías que justificar muy bien que esto le interfiere con el trabajo porque bueno puedes hacerlo fuera de hora puedes hacerlo en subcutáneo es decir realmente obviamente tiene que ser algo más constante el paciente que viene pues porque no mejora porque no peor porque ha tenido pues porque ha tenido que operarse porque tiene cuáles son sus conclusiones y esto le impide hacer su trabajo porque ha tenido tres ingresos o diez visitas en urgencias pero tiene que ser algo más que no las visitas rutinarias que tienen todos nuestros pacientes esto no tenías que justificarlo muy bien o tener un trabajo muy particular y si me permitiese un pequeño añadido no hemos hablado de que hay dos grandes grupos de trabajadores que son los trabajadores autónomos y los que son por cuenta propia tienen un diferente tratamiento jurídico por ejemplo en esto de la habitabilidad a un autónomo lo cual es muy injusto porque muchos de ellos el autónomo su empresa es su bar pero le diría el abogado del estado pues puede organizarse su trabajo el horario de su trabajo y no se lo diría nunca a un trabajador por cuenta propia los autónomos tienen más dificultades para obtener incapacidades que los que trabajan por cuenta propia perdonad yo creo que vamos a acabar pero yo quiero haceros una última pregunta porque es que son los informes de minusvalía ya sé que no es otro tema que tal pero de las oposiciones porque por lo menos es algo que a mí por lo menos en mi medio Santiago que como dice Santiago se vive de hay tres grandes empresas la Junta de Galicia el hospital y el turismo pues es algo que a veces te lleva sorpresas porque a veces te dice un paciente pues se ha aprobado las oposiciones con el informe que me ha hecho y es un informe de una proctitis o una colitis light y gente que no lo con una colitis muy grave no por ejemplo entonces no sé si queréis comentar algo sobre si tenemos que hacer algún cambio en ese tipo de informe o es más o menos lo mismo que habéis comentado bueno ha existido un aumento importantísimo en los últimos años coincidiendo con el paro y ya no solo de que claro la gente va a buscar como puede pues unos ingresos ¿no? entonces los informes que se hacía del grado de discapacidad de la persona que antes prácticamente no se pedían pues hoy están aumentando terriblemente y tú Manu has metido el dedo en la llaga efectivamente muchos lo hacen pues para las oposiciones o para entrar en determinadas empresas porque hay algunas empresas que por ley pues tienen tienen que por ejemplo la empresa ahora no recuerdo pero de 150 trabajadores pues un 10 o un 15% tienen que ser personas discapacitadas y de las oposiciones pues también además aquí tengo que lo he extraído los pequeños beneficios que antes nadie se encargaba de pedir antes de antes de esto yo creo que quiero matizarlo un poquito son pacientes que tienen un grado de discapacidad reconocida es decir porque tú le hagas un informe esto no cuenta a la hora de una oposición yo entiendo que la persona lo que busca bueno lo que vemos nosotros es que le den el grado del 33% de discapacidad que es el que da acceso a todo esto a las plazas reservadas para menos válido o también eso es lo que habíamos dicho antes que eso era la valoración de la discapacidad como una persona que era un tanto un 100 pues cuando llegan al 33% tienen la consideración de persona discapacitada pero esto tiene que haberse concedido el servicio de evaluación exactamente que es de las comunidades autónomas y que seguía por un baremo del año 1700 y pico donde se valora no, perdona 1900 y algo bueno un baremo médico de valoración donde hay un apartado que es enfermedades digestivas y páncreas y ahí se valora pero la valoración es diferente es con una serie de puntos piensa que en la valoración de la discapacidad de la persona no entra al trabajo o sea que puedes tener una persona muy discapacitada y que no te afecta al trabajo por eso lo que hacemos a veces de coger y es que le ha dado un 75% discapacidad el juez dice esto aquí no cuenta ideal pero sí ha aumentado mucho ha aumentado es el típico también porque quiere un parking fuera pero la juventud que antes jamás pedía esto lo piden por lo que ha comentado Manu para entrar por la puerta de atrás en empresas o en oposiciones en contar por ejemplo me parece que hay un número de plazas con pacientes con un grado reconocido de discapacidad pero por el mío también eso lo ignoraba yo yo diría que hay un porcentaje de sí puede ser bueno yo aquí tengo tengo todo seguro que lo hay por ejemplo en las facultades de medicina seguro que es una manera de entrar sí 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 las facultades te lo puedo asegurar seguro entonces el tema es otra cosa son los informes menores donde tú expliques que tiene un brote y puede salir al baño o los pacientes por ejemplo con trastornos de atención a los que si tú haces un informe y tiene un TDA les dan más tiempo en las oposiciones pero entiendo que eso es otra cosa distinta yo creo que eso no era lo que preguntabais vamos era eso bueno yo creo que siguen las preguntas pero nos hemos pasado ya 15 minutos yo creo que agradeceros primero a los casi 100 personas conectados que a partir ya sabéis que se cuelga en YouTube en el canal YouTube de GTQ y está en la página web y tiene mucha bueno pues estas cuenadas están teniendo mucha visibilidad ha llegado alguna pregunta más que os la haremos llegar os la haremos llegar por mail porque como citado desde desde Congresos 21 se la responde a alguna de las personas porque son casos si alguno muy concreto alguna pregunta muy concreta y yo quería bueno pues cerrar bueno pues primero agradeciendo primero bueno pues a Sandoz el patrocinio por esta webinar tan interesante a los asistentes pero sobre todo bueno pues a Jaume que no lo conocíamos mucho pero nos ha encantado y estamos encantados de tener una persona que nos ha llevado con tanta claridad y desde una perspectiva tan dual y tan bonita a Xavi que lo conocemos todos y que ha sido bueno pues el coorganizador conmigo de esta webinar y haberlo hecho juntos yo creo que nos ha dado mucho más valor y como siempre pues a todos los medios técnicos a Congresos 21 porque nos permite hacer estas webinar y a los socios y esperar que seguiremos haciendo seguiremos haciendo de temas que nos vayáis proponiendo y que nos vayáis diciendo y bueno pues también gracias al área de docencia que realmente son los que organizan estas webinars y bueno pues que que son un poco los que también deciden deciden los temas con todos nosotros y yo creo que sin más nos despedimos en la siguiente y he estado con vosotros perfecto pues muchas gracias a vosotros y buenas tardes gracias y estoy encantado y estoy a vuestra disposición en que podáis disponer de mí gracias 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 Gracias.